Hemos hablado parte de los momentos gratos de Eusebio Acasuzo y hay momentos ingratos sin duda alguna. ¿Qué pasó? ¿Por qué tres goles en 10 minutos o en 20 minutos le hacen a un gran arquero como Eusebio Acasuzo en Chile? Bueno, yo tengo una... siempre dije una respuesta, ¿no? La respuesta es que creo que después de venir con la eliminatoria, después de haber eliminado con Argentina, Venezuela, Perú y Colombia, se tenía la idea que la semana siguiente iba a continuar ese operativo repechaje, que no fue así, no fue así. No, claro, se demoraron... Porque demoraron un mes, una semana. Los jugadores cuando regresamos de Argentina, los jugadores que tenían equipo, se reintegraban su equipo, empezaba el campeonato. Pero había jugadores que estaban libres, como en mi caso, como Barbadío, como Uribe, como Velázquez, Olachea, Malázquez... ¿Hola? Te escucho, te escucho, te escucho. Malázquez, Olachea, La Rosa, Cueto... No tenían equipo. Y se iban a entrenar a la alianza que la permitía, pero no era con la exigencia que se tenía que ver. Eusebio, me voy a poner en el abogado del diablo. A ver, tú dices que si las eliminatorias... O perdón, si la continuación de las eliminatorias, el repechaje de Perú con Chile, se hubiese hecho inmediatamente, para que no haya existido esta separación, para que los jugadores hayan seguido estando mucho más cerca, unidos, hubiese sido mejor. Algunos estuvieron sin equipo, como tú estás manifestando. Entonces, es uno de los motivos... Discúlpame, te hago una pregunta y quiero que me entiendas. ¿Es uno de los motivos por qué te metieron tres goles? ¿Es uno de los motivos por qué te metieron tres goles? Fue parte de la preparación. ¿Los goles que te hicieron a ti en Chile, en el repechaje, es porque el equipo estaba jugando mal? ¿Quién estaba mejor preparado que nosotros? Ojo, estamos hablando de jugadores importantes, como Velázquez, como Cueto como Panadero Panadero estaba en cristal pero una meular como José Velázquez como como Cueto pero estaba Uribe, estaba Bolitas estaba Franco pero que, si pues Franco Navarro no venía de Colombia claro y donde entrenaba no, no, está bien, está bien entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? perdimos perdóname perdóname, Chile estaba mejor, ya, por Chile estaba mejor ahora sí, ahora sí, pero yo digo los goles los goles, esos tres goles a ver, ¿por qué se dan los goles? yo creo que los goles se dan porque, bueno, obviamente que Chile era el anfitrión tenía que darle nos atacó nosotros lo esperábamos pero nos pasó, pues nos pasó, nos pasó, fue fuerte la gente este se dio íntegro pero no podemos soportar esa carga ¿no? no puedo no 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 no